Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches mis niños de segundo básico espero que estén bien allá en sus hogares y pues que hayan disfrutado de una semana de aniversario en el colegio Sinaí y pues vamos a regresar a tomar nuestra última clase del curso de computación de tecnologías del aprendizaje y la comunicación y pues como bien saben pues vamos a terminar el último tema para empezar ya a listarnos para nuestra evaluación de finalización de bimestre y pues el tema del día de hoy pues es almacenamiento y distribución de archivos en la nube y pues como ustedes saben pues el día a día pues ya la forma de almacenar información en nuestros dispositivos pues ha ido cambiando hoy en día pues ya existe algo que se le conoce como nube y pues vamos a aprender sobre estos términos de almacenamiento de nuestros dispositivos entonces pues las opciones de almacenamiento de todo de datos son de importancia para archivar o guardar la información de los usuarios o sea eso es el almacenamiento o sea poder archivar nuestra información sí pero existen varios tipos de almacenamiento uno pues tenemos los medios físicos medios físicos pues son todos aquellos de que se pueden tocar palpable llevarlo de un lado a otro o también tenemos lo que es la nube si la nube pues que es un conjunto de plataformas que permiten guardar de forma segura muchos tipos de datos como documentos o archivos en servidores en línea que son administrados normalmente por un proveedor de servicio hoy en día pues tenemos lo que son los medios físicos y aquí pues tengo una imagen sobre los medios físicos que tal vez algunos de ustedes conocen y otros pues ya no los lograron ver pues los medios físicos pues trata se trata de cualquier dispositivo electromecánico o electrónico que es capaz de guardar a largo plazo información generada por los usuarios sin importar su origen u objetivo de tales datos y pues actualmente existe una gran gama de productos destinados a este fin clasificados de acuerdo a sus principios de almacenamiento pero tales como mecánicos tenemos magnéticos digitales ópticos y mixtos y pues una parte fundamental de un ordenador es su capacidad de leer y almacenar los datos y tenemos una imagen acá donde tenemos lo que es un disco duro de computadora que también almacena datos esto pues almacena datos y trabaja con una cierta velocidad de transferencia tenemos los dvds también igual forma te contiene una velocidad de lectura tenemos los cds está con una capacidad de almacenamiento que tiene el límite igual los cds que el límite tenemos las pendrive o las memorias usb como usted lo conoce esto igual hay diferentes tipos de tamaño si tienen sus límites tenemos también las famosísimas tarjetas sd que utilizan las cámaras fotográficas si eso todavía las venden se usan y pues también tiene sus límites tenemos también las memorias memory stick otro tipo de memoria que bueno con el tiempo pues ya ha ido desapareciendo éste era muy usuales en aquel entonces cuando estaba lo que era el famosísimo psp entre algunas cámaras que lo utilizaban pero ahí pues fue desapareciendo y sólo se quedaron pues con la tarjeta sd también tenemos los discos duros portátiles son como el primero pero con la diferencia de que éste se puede llevar a un lado para otro y se puede utilizar como una memoria usb con la única razón de que pues llevamos más espacio de almacenamiento y por último tenemos el famosísimo disquete un dispositivo de almacenamiento que estuvo muy de moda en los años 2000 en el año 2000 98 96 por ahí antes pues este dispositivo era la única forma de llevar un archivo de una computadora a otra y pues acá tenemos lo que son dispositivos mecánicos si mecánicos podemos decir que también son como por ejemplo él por ejemplo los discos duros más genéticos si también tenemos que son los cd digitales ópticos que son leídos por medio de un lente si los y los mecánicos y todo esto pues esto es lo que nos ha apoyado a poder almacenar información durante todo este tiempo pero estos son los dispositivos físicos o sea estos pueden arruinarse pueden llegar por ejemplo los dvds o cds a rayarse y ya pues se dificulta la lectura óptica de la información y pues esto puede crear pérdidas o sea que todos estos pues tienen su pro y contra quiere decir que uno si no lo conserva en un buen estado pues o sea bien almacenado pues puede durar mucho tiempo que ahí va a estar pero si nosotros tenemos un descuido pues podemos perder nuestra información porque puede ser tan importante ahora cuál es la diferencia entre estos dispositivos físicos con la nube y por la nube pues es el almacenamiento pues consiste pues en guardar archivos en un lugar de internet estos lugares de internet son aplicaciones o servicios que almacenan o guardan esos archivos los archivos pasan de estar de nuestros dispositivos nuestra computadora nuestro teléfono móvil a estar guardados en ese servicio o aplicaciones la nube pues en realidad pues son ordenadores servidores conectados a internet con discos enormes que pueden guardar archivos dice cuando subes un archivo a algún sitio de internet decimos que lo has almacenado en la nube la palabra nube o cloud son son más unos términos de marketing de venta que otra cosa pues sirve para describir aquellos servicios de internet que hacen algo más que mostrar páginas web por ejemplo podemos guardar archivos o un programa de contabilidad en la nube también pues son programas o servicios que nos es que están en nuestro ordenador están en internet por eso se dice que están en la nube hoy en día la mayoría de ustedes pues usan nube sin darse cuenta y dice pero como es que funciona por ejemplo en su teléfono o dispositivo de móvil cada vez que ustedes compran un teléfono pues vienen y pues les pide un correo de gmail para poder utilizar y así disfrutar de todos sus servicios como les digo la nube es un servicio que nos prestan una aplicación entonces google normalmente pues tiene varios servicios y uno de estos pues tenemos lo que es el drive google drive que es un servicio en sí donde nos nos regalan lo que son que 15 15 gigas de espacio una nube para poder guardar nosotros tanto nuestros videos nuestras fotos nuestros archivos documentos o nuestros contactos por ejemplo yo hoy en día pues ya algo que tengo es de que todo lo que es importante para mí lo guardo en la nube porque razón porque les cuento una anécdota yo pues con el tiempo pues he perdido teléfonos celulares y pues algo que duele mucho aparte de que son las fotos o videos pues son los contactos telefónicos de las demás personas y pues gracias a dios pues hoy en día pues el servicio en la nube cada vez que nosotros guardamos un contacto nos piden que si lo podemos guardar en lo que es el el dispositivo celular si lo podemos guardar en el chip o si lo podemos guardar en nuestro correo electrónico y pues yo siempre lo guardo en correo electrónico si ojo con esto ojo que el correo con el que voy a guardar yo pues tengo que saber la contraseña y el correo para que así cuando compre otro dispositivo yo pueda escribir mi correo y mi contraseña y automáticamente se sincroniza lo que tengo guardado en la nube de esa cuenta al nuevo teléfono celular o bien sea tener acceso desde mi correo a mis contactos si yo le entro aquí en la opción contactos me va a leer todos mis contactos que tengo yo en mi teléfono celular guardados si puedo tener acceso acá sin necesidad de tener mi teléfono algo que me ha ayudado demasiado cuando es extravío o me roban un teléfono o dispositivo móvil yo aquí tengo todos mis accesos también tengo acceso a lo que son mis fotos a mi drive y todos estos servicios que me presta google a la hora de crear yo un correo electrónico entonces la diferencia entre que es un servidor vamos a ver que es un servidor como le digo un servidor es un aparato grandísimo que están guardados en cuartos netamente refrigerados o por decirle manteniendo una temperatura fresca porque son aparatos que nunca se apagan y guardan la información de cada uno de ustedes porque creen cuando ustedes toman algo una transmisión en facebook o una foto o un video de hace que 5 años se lo recuerda facebook es porque toda esa información van a parar a servidores los servidores pues son aparatos especializados que almacenan cientos y miles y miles de información que mantienen que nosotros que se mantienen activos nunca se apagan aquí están vean así son los servidores son cuartos que están netamente bien conservados para que no sobrecalienten las cosas y que nunca se apaguen y que se viven creando como dijera yo copias de seguridad en caso de que haga un problema algo que pueda apagar las cosas o esto imagínense que pasaría si facebook se apagaran los servidores de facebook cuánto tiempo aguantaría la gente sin entrar a ese servicio whatsapp ha pasado si cuando pasa dice ah se cayó el cayó whatsapp dice es cuando esa es una mala configuración en el servidor o algo que haya se ha generado entonces acá en estos aparatos vienen a dar todas nuestras fotos todos nuestros archivos y estos pues es mejor que los físicos por qué porque eso también conservados estos mantienen copias de seguridad si se llegara a dañar algún aparato de esto pues simplemente se tienen acceso a una copia de seguridad y la información pues siempre va a estar ahí por eso que hoy en día pues es importante trabajar ya con la nube y si ya no tenerlo en nuestro teléfono físicamente sino que ahora tener acceso a estos servidores y poder entrar insertar y extraer información ya que algunos pues como le digo hay servidores comprados como también hay gratuitos los gratuitos pues tienen sus limitaciones por ejemplo la cantidad de almacenamiento mientras que los que compramos pues tenemos más espacio para poder guardar información entonces una de las dificultades podría decir de estos servicios pues es de que si no tiene internet no tenemos acceso necesitamos internet para tener acceso mientras que los medios físicos pues los vamos a llevar de un lado a otro no importa si haya o no haya internet tenemos acceso de una computadora a otra podríamos decirle que una de las faltas pues sería que que se pueden dañar y podemos perderlo todo y aquí no hay copia de seguridad y nada de eso me ha pasado con unas memorias que de la nada se me queman y se perdió la información y ni porque yo haga y deshaga no o un disco que antes guardar información tanto meter y sacar en la bandeja pues se rayan y ya pues no puede leer sectores y ya es otra pérdida de información discos duros que se queman con el tiempo de tanto uso entonces estos medios físicos es importante si dice acá más arriba que es a largo plazo cuando si se conserva en buen estado o en un lugar así donde pueda durar si es cierto pues puede durar pero como les digo es bien arriesgado trabajar con los medios físicos ya que en cualquier momento pues nosotros lo podemos perder o puede pasar algo menos que la nube se conserva y que venga lo que venga pues siempre vamos a tener un buen servicio en el sentido de que una copia de seguridad de nuestra información y bueno chicos ya para finalizar pues tenemos un ejercicio número 8 dice para realizar en casitas en el siguiente cuadro utilizando internet investigue cuatro proveedores más reconocidos de almacenamiento en la nube gratis y pagado si hay servidores por ejemplo google va a google drive pues esto pues podría decir que es gratuito y a la vez es pagado ya que el gratuito pues tiene unas limitaciones de 15 gigas cuando es pagado pues ya nos libera más espacio para ir almacenando verdad entonces van a buscar ustedes lo que son cuatro proveedores de servicios de la nube gratis y cuatro de servicios pagados y como tarea número 8 ya para finalizar pues tenemos en hojas con líneas realizar un cuadro comparativo acerca de los medios de almacenamiento gratuitos y los medios de almacenamiento pagados van a comparar van a hacer un cuadro comparativo sobre los medios que son almacenados gratuitos y los medios que son almacenados pues pagados y pues con esto vamos a finalizar lo que es el bimestre y pues pónganse al día los que no han entregado todavía tareas o tienen pendiente alguna ya que la próxima semana pues entraríamos en lo que es ya las evaluaciones y pues ya ir descansando cualquier tarea de que ustedes estén atrasados y bueno mis chicos hasta acá el video del día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo ¡Gracias!